El trabajo por la paz se asimila con un deuda pesante, que requiere dedicación, constancia, finos detalles y sobre todo la paciencia. Somos artesanos de paz en la donación de nuestra propia vida y en el servicio educativo de los más pobres. También somos artesanos de paz en la promoción y defensa de los derechos humanos. Consideramos nuestro trabajo por la paz en la comprensión y actuación de los principios de la ecología integral. Dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Oremos juntas en acción de gracias al Señor por el don de nuestra vida, por permitirnos vivir este día. Señor Dios, nos prensamos por la paz en el mundo. Especialmente nos prensamos por los hombres, por los perseguidos, los sufrimos, los apreciados, los que no han apreciado y han tenido que trabajar muy duro durante el día. Be their support, strength, and bless them, dear Lord. Hoy, quiero prensa por los jóvenes que buscan a la luz de la luz y realizar el sueño. Lord, I pray that all might see each human being as a child of God, regardless of their race, color, gender, cultural background, educational and economic status. May peace reign in our hearts so that we may overcome all impulses of violence. Panie, prosimy Cię o dar pokoju i łaskę nabucenia dla tych wszystkich, którzy stosują różne formy przemocy.